Bueno, una fecha muy especial y en una situación muy linda te encontramos ahora amamantando, Evelina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Evelina, para vos va a ser un día de la madre muy especial, si bien ya pasaste uno con la beba en tu vientre, ¿no? Yo pasé dos días de la madre embarazada y pasé un día de la madre con Juan internado. ¿Y ahora? Y este es muy diferente, muy diferente. Este es con Eugenia y nada, Eugenia sana en casa y nosotros aprendiendo a ser papás desde otra forma. ¿Cuánta conexión entre Eugenia y vos? Sí, más allá de que ahora estamos hablando para allá, sí. Sí, sí, es un amor tu hija. Y bueno, el amor te llevó también a concebirla y de alguna forma a buscar la forma para ser madre. Sí, sí, es lo que hablamos en otras ocasiones. Por ahí cuando uno quiere mucho algo, hay veces que uno tiene que darle tiempo al tiempo. Primero para curar algunas heridas y después para que Dios vaya arreglando las cosas para que se den. Bueno, y en tu caso, las dos primeras veces, bueno, fueron las dolorosas, pero a su vez, bueno, intensas también porque la luchaste, ¿no? Sí, 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 se luchó mucho, se vivió como Día de la Madre. Por ahí sí, aprovechar el momento para comentar que muchas veces dejamos de considerar mamás o dejamos de saludar a las mamás que no tienen a sus bebés. Yo, durante nueve años, festejé igual el Día de la Madre sin mis hijos conmigo. Sin embargo, nadie me quita el haber sido madre. Yo no me convertí en madre este año. Yo hace once años que soy mamá. Y lo mismo pasa con un montón de mujeres. Algunas en el embarazo, algunas al nacer, algunas más adelante en la vida, con accidentes o enfermedades, pero el hecho de que sus hijos no estén físicamente con ellas, no les quita el ser madres. Bueno, ¿y qué significa para vos haber llegado a este tratamiento que eligieron con tu esposo y poder tener esta preciosura? Nada, es un regalo. Es una oportunidad en la vida. ¿Cuánto tiene ya? La gordita tiene tres meses y quince días. Resumidamente, contanos, para siempre sabemos que el público se renueva. ¿Qué pasaron las dos primeras veces y qué pasó la tercera vez? Bien, yo tuve dos hijos. En primer lugar, tuve tres, tengo tres hijos. En primer lugar, nació Antonella, que tendría once años. A los dos años, buscamos y nació Juan Manuel, que tendría nueve años. Los dos nacieron con una microencefalia, con atrofia cerebral. Antonella falleció a los tres meses de nacer. Y Juan Manuel a los nueve meses de nacer. Después de que pasaron los años, nosotros fuimos tomando contacto con distintas personas y llegamos a hacer el tratamiento que nos permitió la oportunidad, o nos dio el regalo de Eugenia y la oportunidad de poder volver a ser papás practicantes. Papás fuimos siempre, pero ahora estamos haciendo la práctica. Bueno, con una felicidad total que inunda su casa y que, bueno, la transmiten, que eso es bueno, ¿no? La comparten con la gente. Sí, sí, es algo... Eugenia es un regalo. Y los regalos se comparten. Cuando te pasa algo en la vida que nunca pensaste que te iba a poder pasar, es imposible guardártela para vos. Entonces es algo... Eugenia llegó en un momento muy especial de nuestra vida, pero a su vez de la vida de muchas de las personas que nos rodean, de amigos, de familia. Y entonces es imposible no compartirla. ¿Con ganas de volver a ser mamá por cuarta vez? Sí, sí, sí. Vamos a darle el espacio y el tiempo a Eugenia que abre los ojos grandes. Para... Que no la destronen tan rápido. Exactamente. Bueno, y vamos a recordarle a la gente el tratamiento que usaron justamente para poder llegar a ser padre. Sí, nosotros para ser papás de Eugenia hicimos un tratamiento de ovodonación. Es decir, nosotros recibimos una donación de óvulo, así como también de esperma, para que eso se transfiera. Y entonces el embarazo fue en mi cuerpo, pero es material genético donado. Entonces es una especie de adopción. Ella nos adopta a nosotros, nosotros la adoptamos a ella. Y está todo el amor del mundo resumidamente. ¿No? Y acá estamos. Bueno, vamos a desearte un muy feliz día de la madre, igual que a todas las madres, ¿no? Igual que a todas, que a todas las mamás. A las que van a tener los brazos llenos y sabemos que hay algunas que tienen los brazos vacíos. Bueno, te voy a pedir que te acomodes para mostrar y presentar a Eugenia, que ya la hemos mostrado en otra oportunidad, pero que ahora, bueno, ya está más grandecita y se la puede apreciar mucho mejor con su papá detrás de cámara, haciéndole todas las monadas. Así que, bueno, la alegría de la casa, la reina de todas las reinas, ¿eh? Disfrutando, en este caso, su mamá. Muchas felicidades, Eveline. Muchas gracias. Un gran día. Muchas, muchas gracias. Igualmente, Vale. Y un feliz día de la mamá para todas las que somos. Y fuimos mamás. Gracias. Y un feliz día de la mamá para todas las que somos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.